¡Muy buenas gentecilla! Pues nada, estamos en otro vídeo de noticias para las PlayStation VR y este mes pues tenemos noticias jugosas, si muchas ya las sabréis, pero vamos a hacer un repaso. Ya llegó la americana puesta, así que vamos allá. Bueno, pues empezamos con la que yo creo que es la noticia del mes, que ya nos la tiraron al principio y os voy a leer un poquito porque fueron anunciadas las características de la PlayStation VR 2 y voy a daros así unos datos puntuales, los tengo que leer porque no me los sé y bueno, nos dicen que van a ir conectadas por cable USB tipo C, entiendo que lo podremos conectar a la PlayStation en el puerto que tiene delante, que irán conectadas. Además, también nos han dicho que tendrán una pantalla OLED con una resolución de 2000 x 2040 píxel por ojo 90 x 120 GHz HDR, 110 grados de ángulo visual y... Vale, sé que suena muy raro, pero son datos muy importantes, ¿vale? Son los GHz, la calidad que va a tener en cada cristal y los grados de ángulo visual que vamos a tener con el casco puesto, no sin movernos. Desde luego. Luego también nos han dicho que los mandos de movimiento van a ser sin cámaras extras, no como los Moods, que ahora mismo tú necesitas de la cámara frontal para poder detectarlos, pues ahora no hacen falta cámaras extras porque el mismo casco va a detectar los mandos, lo que nos va a facilitar, por ejemplo, cuando nos ponemos de espaldas, que no nos detecta las bolitas del Moods, pues ahora no vamos a tener ese problema porque los mandos van a ser detectados por el mismo casco. Luego también nos dicen que hay unas nuevas tecnologías combinado el seguimiento de nuestros ojos Audio 3D y vibración del DualSense llevada a las VR en el propio casco. O sea, vamos a tener el casco háptico, vamos a flipar con eso, me parece una pasada, ¿no? Es como, no sé, como que nos toquen por detrás o algo, va a ser una locura. Bueno, y la última noticia que hemos tenido es que se ha dado a conocer que cada pantalla tendrá 800 ppi por ojo, un salto que creo que es bastante a mí malo a los 193 ppi que tenía la Playstation VR 1. Y por si no sabéis lo que son las ppi, son los píxeles por pulgada. Y sí, yo también lo tengo apuntado porque no lo sabía. Y por último, pues bueno, nos anunciaron este juego Horizon Call of the Muntia en VR, para el primer juego anunciado para Playstation VR 2, que nos enseña muy poquito, pero que guerrilla ha apostado muy bien. ¿Qué hace el tono? La siguiente noticia que tendríamos sería que la empresa Endreams, es creadora, por ejemplo, de Fracket, que os he traído el juego aquí al canal. Creo que si le dais por aquí podréis ver un poquito del juego. Pues esta empresa ha creado un estudio aparte llamado Elevation, que se va a dedicar en hacer juegos AAA. No han dicho nada más, pero apostamos a que serán AAA para las VR. Y en este caso esperamos el anuncio del año o el juego para las Playstation VR potente, que seguramente lo hará esta empresa. Yo apuesto, pero al final solo son cosas mías. Otra noticia que hemos tenido este mes es que Until Your Fall, este juego de espadas que avanza, mata, muere, empiezas, mejoras, muere. También os lo traje al canal, voy a ver si os lo puedo dejar por aquí también. Si no me dejan, pues bueno, lo buscáis por mi canal, que el juego está muy chulo. Pero este juego recibió por primera vez una actualización después de un año. En esta actualización simplemente han puesto un tuit con un vídeo donde se puede leer The future is the neon. Es un neon con un AK, os dejo por aquí la imagen. Pero si vemos la actualización parece que quiere insinuar que van a haber mejoras visuales y esperamos que algún mapa y más enemigos, si ya por pedir, vamos a pedir. Por último, aprovechando este espacio de noticias, para mí es una noticia, para vosotros no, seguramente. Pero también voy a aprovechar para quejarme un poco, ¿no? Porque al final fui seleccionado para probar las betas de Zenith MMORPG. Seguramente cuando estéis viendo este vídeo yo ya haya subido un vídeo sobre el juego. Yo lo estaré jugando posiblemente en mi canal de Twitch también. Pero tengo una queja sobre esta empresa y es que fui seleccionado para probar la beta número 1 y número 2. Cuando fue el momento de la beta número 1 tuvieron problemas con PlayStation VR en Europa y nadie obtuvo ni el código de beta ni pudo acceder. Pero no pasa nada, ¿no? Al final pues no pudimos acceder y nos dijeron que para la beta número 2 intentarían compensarnos. Cuando llegó el momento de la beta número 2 se abrió para todo el mundo y para aquellos que no habíamos obtenido el código en la beta número 1 no se nos facilitó el código. Por lo tanto las personas de Europa no pudimos acceder a ese contenido o al menos una cantidad de personas. No sé si el resto reclamarían y se la dieran. Yo intenté reclamar por Twitter, por tickets en su página web, por Discord y a mí nadie me contestó. Me dejaron ahí y eso está muy feo de cara al usuario, ¿vale? De que son betas, pero al final aunque tengamos 100 seguidores somos creadores de contenido y hacemos mucho esfuerzo por crear estos vídeos. Y si conseguimos una beta de estas características que nos puede dar un paso por delante a alguien que no lo ha conseguido, que son a lo mejor 2-3 días de vídeo antes que los grandes, a nosotros nos hace un mundo. Y esto es un feo de cara a las empresas, a nosotros, grandísimo. Pero bueno, simplemente me quería quejar. Bueno, pues este mes, hace poquito el día 27, ha salido el ya mencionado Zenith MMORPG, ¿vale? Lo que es un mundo abierto con estética anime y que tendremos que hacer misiones. Lo que viene siendo un mundo abierto de toda la noche. Yo lo conseguiré de salida. Seguramente, como os he dicho, ya tengáis vídeo en mi canal sobre Zenith si lo queréis ver. Y lo voy a retransmitir por Twitch porque me parece un juego que puede ser divertido. Espero que os paséis por allí y me saludéis y no me metáis mucha caña, que yo soy un patán. El mismo día, el 27, nos ha venido también Wanderer. Este juego que nos promete viajes en el tiempo, tanto al futuro como al pasado. Con un reloj ahí que le metes cositas y te vas a distintos sitios. Y ahí vamos a tener que resolver puzzles para no sé qué de mi abuelo entendido. ¡Oh, eso es increíble! No hay presencia, entonces. A principio de mes recibimos también RC Airplanes. Un juego que es de aviones donde controlaremos nuestro avión de juguete con el DualShock 4. Como si el DualShock 4 fuera el mando de un avión teledirigido. O sea, está guay. Es como que tú controlas tu avioncito con tu mando. Lo que pasa es que los controles, por lo que he leído, son bastante complicados y rompen un poco la experiencia. Eso sí, si tienes de estos mandos que se llaman Jotas, que son estos que tiras para adelante y mueves así, pues dicen que con eso mejoran mucho la experiencia. El juego ha salido por 15 euros y tiene un modo historia que es de romper globitos y pasar anillos. Y tiene también un modo multijugador que es donde se da la mandanga de la gorda. También he podido ver por la Store un juego que se llama Tokyo Chronos. Que tiene un aspecto de anime que en realidad es una novela visual típico de esto que hacen los japoneses. Y nada, pues como siempre desaprovechamos todo lo que nos puede ofrecer la Playstation VR para estar viendo una novela visual con el casco y seleccionar acciones. Básicamente es lo que nos ofrece el juego por 40 euros. Es verdad que este juego creo que salió en octubre, pero en la Playstation de España ha salido ahora en enero. Yo... son estas cosas que decía en el vídeo anterior, pero lo entiendo, ¿no? Que los venden en octubre en América y aquí llega en... no sé. No sé, por mucho que me lo expliquéis vosotros, te digo, no lo entiendo. Bueno, y empezamos con lo que nos gusta, que son los jueguecitos que van a venir. A ver si escuchamos algo que nos interesa, ¿vale? Pues el juego Samurai Slaughterhouse nos llegarán a las Playstation VR 2. Este juego es un mundo abierto con todas las consecuencias de él, ¿no? O sea, buscar comida, materiales, mejorar la armadura, entrar a las ciudades, hablar con NPCs, luchar contra humanos, contra diablos, ¿vale? Es un juego así de Samuráis en un mundo abierto. Y a pesar de que ya ha salido o va a salir, no me informo muy bien, en Quest o en PC VR, lo que sí que puedo decir seguro es que ya han anunciado que vienen para la Playstation VR 2. Luego también han sido anunciados Final Space VR, ¿vale? Este juego está basado en una serie de dibujos de Netflix y el juego viene a ser lo mismo que After the Fall. Cuatro jugadores contra un montón de hordas que van a venir a por aquí. Aunque ya habíamos oído hablar de él, también os voy a decir que vendrá el juego llamado Dragon Raid VR a las Playstation VR. Evidentemente, no va a llegar a otro. Este juego, que en un principio iba a ser como el típico trenecito, montaña rusa, experiencia en VR, al final ha ido mejorándose. Y han anunciado que vendrá Playstation VR siendo un juego más bien tipo de aviones, donde tendremos que pasar por Aro, romper globos. Creo que también hay algo en plan Bedsaber, ¿vale? Que nos vendrán cositas y tendremos que quemarlas. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Veremos a ver qué tal. Ahora hablaremos del juego llamado The Last Worker, que ha sido anunciado para 2022 en las Playstation VR. En The Last Worker tendremos una aventura en primera persona, donde viviremos desde dentro la lucha de los humanos con la automatización de las empresas. Entonces, seremos el último trabajador y tendremos unas mecánicas bastante chulas que pasan nuestro día y que no nos despidan. Me imagino, ¿eh? Lo que se ve en el vídeo no ayuda mucho. Tendrá una historia emotiva, cómica y reflexiva y los creadores nos venden este excelente trailer. Y hace poquito ha sido anunciado también The Walking Dead Science Insider 2. Nosotros esperamos que fuera anunciado un DLC por su aniversario y al final ha anunciado el capítulo 2. Y de lo que sabemos del juego es que se va a llamar Capítulo 2 Retribution y que será una continuación de la historia original independiente que tendrá lugar en un barrio francés de Nueva Orleans. Vale, si analizamos la imagen esta que os pongo por aquí mismo, podemos ver que ponen which VR platform, para qué plataforma y está tachado. Vale, esperamos que sea para todas como han sido en su primera parte. Luego pone how new weapons. Pues ya sabemos que al menos una motosierra vamos a tener. How many new missions. How many, how many. When will we here more. Pronto, nos dicen. De manera rápida también me gustaría mencionar que ha sido anunciado Ultra Wings 2. Este juego de aviones bastante entretenidos y que saldrá el 3 de febrero de 2022 para Quest 2. Y veremos a ver si nos cae por PlayStation VR. Porque todavía no lo han dicho, pero no sé. A lo mejor se quieren esperar a su VR 2, pero no sé si este juego decidirán sacarlo para la 1. Porque no creo que sea un super track. Veremos a ver. También se ha anunciado The Tale of Onogoro. Este juego con estética anime y de acción no se ha dicho para qué plataforma va a salir. Pero si miramos un poquito el estudio que lo ha hecho, ya nos trajo a la PlayStation VR The Last Labyrinth. Y esperamos también que este nos lo traiga para poder jugarlo en nuestra plataforma de PlayStation VR. Y por último, me ha parecido escuchar así de lejos, como el que quiere oír algo pero no sabe si lo ha oído bien. Es que Half-Life Alyx saldrá para PlayStation VR 2 o que están en negociaciones para ello. Y que puede ser que se venga un Twister Metal en VR. Pero como os he dicho, estos son rumores y todavía no se saben. Bueno, gentecilla, pues estas han sido todas las noticias que hemos tenido para las PlayStation VR, tanto 1 como 2, durante este mes de enero. Pero seguramente acabe el año, hoy es día 27 y tengamos alguna noticia más, pero yo ya la recopilaré para el siguiente mes de febrero. Espero que os mole el contenido. Sabéis que cualquier consejo que me queráis dar para mejorar estos informativos lo aceptaré de buena gana y lo añadiré. Y espero leeros en los comentarios. Y hasta luego. Chau.